Música Miren nada más mi bella gordita de México, así nada más, pues así comenzamos el día de hoy desde Bruselas, su amigo el michoacano mexicano en Bélgica, una vez más, pues miren con más noticias para todos ustedes, el día de ayer no pude grabar porque me salió un fogazo en mi lengua y no podía hablar, andaba así y bueno pues no era nada agradable, nunca había tenido dolor en la lengua es horrible, no se lo deseo a nadie, pero bueno, vamonos directo a lo que pasa en España porque aparentemente, pues Pedro Sánchez, el cual pues le llamó ignorante y mentiroso a Andrés Manuel López Obrador pues ahora se ha convertido y se ha venido convirtiendo en un imitador de él ¡Ah! y que por cierto, pues para toda esa gente que dice que estoy tonto, que España no se disculpó, que Catalonia no es España ya lo expliqué una vez, por favor vean mis otros videos, pero se los voy a recordar el día de hoy y miren, Pedro Sánchez lo confirma, ahí se los dice El independentismo, como la derecha, sabe que la independencia en Cataluña no se va a producir pero no solamente porque es inconstitucional, que ya con eso sería suficiente no solamente porque la comunidad internacional, después de esa ilegal declaración unilateral de independencia que hizo, por cierto, el independentismo bajo un gobierno del Partido Popular dando elecciones luego al Partido Popular, ¿no? pues le dio la espalda, precisamente, a ese bloque independentista La independencia en Cataluña no se va a producir ¿Lo escucharon? Ahí les va otra vez La independencia en Cataluña no se va a producir ¿Lo entendieron? Todos los que dicen que Cataluña es un país independiente No, señores Es autónomo Es un pedacito de tierra en España Autónomo Diferente de independiente No son independientes Es una comunidad española Miren, reino de España Para todos los que siguen jodiendo Que Cataluña no es España Cataluña sí es España Aquí está, miren Google Maps Este pedacito Es Cataluña Todo esto Es parte de España Claro Por favor, espero que dejen de joder con sus comentarios De Cataluña no es España ¿Sí? Vamos a ver qué más dice Pedro Sánchez Porque los propios catalanes, de forma mayoritaria Cada vez que han expresado su voluntad en las urnas Han dicho que no se quieren independizar de España Que el problema en Cataluña no es un problema de independencia Que el problema en España es un problema de convivencia Y un problema de convivencia no se resuelve con confrontación Ahí lo voy a parar un poquito Vamos ahora a ver cómo él emigra De atacar a los catalanes Diciendo, bueno Aunque sea cierto lo que dice No son independientes No son un país Son una comunidad española Pero ahora se transforma Pedro Sánchez En el imitador de Andrés Manuel López Obrador Diciendo Nada con la confrontación Lo voy a dejar correr otro poquito Y después les voy a mostrar Que AMLO Dice exactamente lo mismo Que es precisamente lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos Y también el bloc independentista Un problema de convivencia se responde con diálogo Diálogo dentro del Estatuto de Autonomía Diálogo dentro de la Constitución Que es lo que quiere el Partido Socialista Mirad Este es un país de buena gente De buena gente Y la buena gente, ¿qué es lo que no hace? La buena gente lo que no hace es robar La buena gente lo que no hace Es insultar La buena gente lo que no hace es mentir La buena gente lo que no hace es espiar Bien, y él dice esto Cuando él viene de insultar Llamando mentiroso Andrés Manuel López Obrador Obrador Sí Él insultó a AMLO Él ha hecho espionaje Con el diario Reforma Infiltrando la carta que se le envió A Felipe VI Él dice que la gente buena no hace eso Entonces Mi pregunta aquí señores Señoras, niños, niñas, gente en general que me mira Él es bueno o él es malo Porque está copiando muchas cosas de alguien bueno como AMLO Miren lo que dice AMLO Poder enfrentar la inseguridad y la violencia No se va a resolver Con El uso de la violencia No se puede enfrentar la violencia con la violencia No se puede enfrentar el mal con el mal El mal hay que enfrentarlo Haciendo el bien La paz y la tranquilidad Son frutos de la justicia Continúa Pedro Sánchez Hablando del sistema de salud El cual pues sí tenemos que reconocer Es muy bueno en España No hay nada que decir Ahí dice él que lo creó Eso no es cierto Con la dieta mediterránea Pero cuando uno analiza exactamente Por qué se califica a España Como el país más saludable del mundo Y por qué estamos a la cabeza Entre los países con mayor esperanza de vida Sabéis que es lo que nos tiene que enorgullecer A todos los que estamos aquí Que es gracias sobre todo Al sistema de salud que hemos construido Durante estos últimos 40 años En verdad ahí no hay nada que decir Y no solo en España En Bélgica, en Francia, en Alemania Los sistemas médicos En verdad que sí son muy buenos No podemos decirles absolutamente nada ahí Porque si ustedes llegan a venir a Europa Se darán cuenta que pues aquí Una persona paga por una operación Mil euros por ejemplo Y el seguro les regresa 800, 900, si no es que todo Entonces pues sí Los sistemas médicos en Europa Sí son muy buenos Pero después Pedro Sánchez Me da risa porque En verdad está siguiendo Aparentemente cada una de las pautas De Andrés Manuel No sé si tenga Un contacto personal Con el presidente de México Y que le esté dando ahí consejos Y le esté diciendo Qué es lo que tiene que decir Porque aparentemente es lo mismo Mírenlo Es que poco menos que se identifica La vejez con no solamente la soledad Sino hasta incluso la inseguridad De poder ser agredido O poder ser de alguna manera defraudado Yo creo que este país Sobre todo con la gente mayor De este país Tiene una deuda que pagar Y eso significa Pensiones dignas Eso significa Sostenimiento del sistema público De pensiones Y eso significa Que la vejez Esté igualada Con la vejez activa Bien, ahora Vamos a ver qué dice AMLO Empezaron a entregar Los apoyos Para adultos mayores Ya no Mil ciento sesenta pesos Como era antes Ahora Dos mil quinientos cincuenta pesos El doble Para todos los adultos mayores Y parejo Porque antes No se le entregaba A los que tenían Pensión del Issste O del Seguro Aunque fuesen Raquíticas Esas pensiones Se les dejaba Afuera Se les hacía a un lado Ahora Es para todos Los adultos mayores Aquí En el caso De Campeche Van a recibir Este apoyo Casi Cincuenta mil Adultos mayores Esos son los que Están recibiendo ya Este apoyo Ya se ha entregado El ochenta por ciento Falta El veinte por ciento Pero ya les va a llegar Porque todo queremos Que sea Con tarjeta ¿Cómo ven señores? ¿Copia o no copia? Vamos a seguirle Ha habido muchas cosas Que se nos han quedado Por hacer Por eso Los tres objetivos Que tiene O que va a tener El próximo gobierno socialista Son bien claros El primero La justicia social Poder enfrentar La inseguridad Y la violencia No se va a resolver Con El uso De la violencia No se puede Enfrentar la violencia Con la violencia No se puede enfrentar El mal Con el mal El mal Hay que enfrentarlo Haciendo el bien El segundo Tiene que ver Con la limpieza La regeneración democrática No puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre Y el tercero El de la convivencia Dentro de los marcos De la constitución Y del estado autonómico Poder enfrentar La inseguridad Y la violencia No se va a resolver Con El uso De la violencia No se puede Enfrentar la violencia Con la violencia No se puede enfrentar El mal Con el mal El mal Hay que enfrentarlo Haciendo el bien Una tras otra Tras otra Copiándole a Andrés Manuel López Obrador Espero En verdad De corazón Se los digo Que espero Que Pedro Sánchez Pues Si está haciéndole caso A Andrés Manuel Pues escuche también La petición Porque mucha gente Está diciendo Los que se disculparon Fueron los de Catalonia Y no los de España Cuando Catalonia es España Pero esperemos Que Pedro Sánchez Ahorita que es presidente Y que ya le está haciendo caso A Andrés Manuel Pues Pide el perdón Y ya Su amigo Richard Dalier El Michoacano Suscríbete Si no te has suscrito Y Buah A